¿Cómo era? Yo soy... ¡Zaxtor! ¿Cómo dice papá? ¡Zaxtor! ¡Mero día! ¡Siempre! Este que lo veo cuando estaba en el viaje. ¿Cómo canta? ¡Selio, serio! ¡Zaxtor! ¡Zaxtor! ¡Mero día! ¡Siempre! ¡A tu lado estará! ¡Firmes! ¡Martes! ¡Lunes! ¡Papá, ¿cómo lo dice? ¡Qué hermoso! ¡No me discutí de que así! ¡Sí! ¡Firme! ¡Muerdes! ¡Firmes! ¡Muertes! ¿Qué no dice así? A ver, ya vamos a poner acá, sí, sí, vamos a escuchar a la lona, ¿qué es lo que dice? ¡Zaxtor! ¡Mero día! ¡Mero día! ¡No se apica lo bueno! ¡Sí! ¡Ella le canta a la lona, sí! ¡Cantale, cantale! ¡Escuchala, una! ¡Escuchala! ¡Va! 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 ¡Ahora va a cantar! ¡Ahora canta! ¡Va a cantar! ¡Canta! ¡Saxstor! ¡Va! ¡Le canta a la lona! ¡Chá! ¡Chá! ¡Quaté todo el corso! ¡Va! ¡Qué canta, qué canta, qué canta, qué canta! ¿Quién me voy a dar un teléfono? ¡Chá! ¡Ahí finivo! ¡Qué canta, qué canta! ¡Cantarlo!